¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Comarcal Deportes, bienvenidos a su televisión comarcal. Si quieren informarse de todo lo que ha pasado durante el fin de semana en materia deportiva, si quieren conocer cuáles son los protagonistas y los temas más importantes, no se muevan de su televisor durante la próxima hora, hora y pico, porque vamos a llevarle lo último, la última hora, lo más destacado, todo lo que nos deja el deporte. ¿Qué ha sucedido en Santomera para que el Club de Fútbol Orca Deportiva haya perdido su primer partido de temporada? La selección española, vaya imagen que dejó la selección española, todos volcados con la roja victoria, eso sí, sufriendo ante Dinamarca 1-0 y en Águilas, ¿hay tambores de guerra? ¿no hay tambores de guerra? ¿Cómo está la situación del Águilas después de haber cosechado un nuevo empate? ¿Cómo está la situación con el técnico Conflana Alcoica? Erano Montiel, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estoy perfectísimo, estoy pletórico, ¿ustedes cómo me ven? Sean sinceros, bien, ¿no? Bien, claro. Nosotros encantados siempre de que estén ahí todos los lunes y luego durante la semana no machaquen, que tenían que haber dicho esto, que dijiste lo otro, de verdad encantadísimo y agradecidos siempre. Siempre encantados y agradecidos a que el equipo de esta casa de Comarcal Televisión pues haga posible el que lleguemos hasta todos sus hogares ahí en los mandos, llevando esta nave que se llama Comarcal Deportes, pues también los compañeros, los técnicos, los productores, haciendo posible que se pueda ver en todas sus casas. Alba de Güemes, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues... Alba Güemes de Castro, ¿eh? Güemes de Castro, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Se ha quedado sin apellido la cría, ¿sí? Bueno. Vamos descalzo este viaje. Apellido noble, como debe ser, como una buena burgalesa. Y ella también, ella también noble, ella también noble, que va ya por los campos de fútbol de la región de Murcia y le van regalando ya directamente. Luego les contaremos lo que pasó en el Limonar, ¿eh? En ese partido que jugaba el Lorca contra el Santomera, pero bueno, ¿primera experiencia positiva, Alba, de tu viaje? Hombre, por supuesto. Bien, ¿no? Yo... Esto de los domingos me va a gustar. Se le está gustando. Murcia on tour, ¿cómo se llama? Con la amiga Alba Güemes. Hablamos de segunda Real Federación Española de Fútbol. No termina de arrancar una nueva jornada en la que hay un empate por parte del Águilas. Empataba cero en su terreno de juego ante el Estepona, un partido en el que el Águilas gozó de las mejores ocasiones de gol. Un Estepona con un presupuesto superior y que vino a encerrarse atrás. Además jugó con un 5-4-1, algo que sorprendió incluso al técnico Fran Alcoy del equipo aguileño. El partido iba a comenzar, como decimos, con dominio para el cuadro costero en el que se iba a tener varias ocasiones incluso para poder adelantarse en el marcador. Finalmente no se pudieron marcar los goles, finalmente el Águilas no estuvo afinado y un partido más que termina con empate a cero. Lo que son las cosas, Caetano Montiel, un empate a cero que lo que hace es escalar posiciones porque estaba décimo, tercero, sube a la undécima posición, pero se alejan los puestos de playoff de ascenso. Otra pequeña revolución también que hizo Fran Alcoy, en este caso porque ya recuperaba efectivos, dio entrada a Joel Rodríguez en punta de ataque. Apareció también futbolistas como Kim Jung, que le dio la oportunidad después de marcar ese golazo que marcaba en el estadio Bishokers de la condomina. Y un Águilas en el que, eso sí, lo que le está faltando, la pizquita de suerte. Pero al final, como dice Alcoy, tenemos que hacer mucho para conseguir muy poco. Sí, percibió a Tomás Inglés, que había sido titulado la semana anterior y ya como dieron los buenos, bueno, tiene a los teóricos titulares en perfecto estado físico. Tomás Inglés jugó con el Águilas B, jugó en tercera edición. Bueno, el rey del empate, es el Águilas. El rey del empate, pero como está todo tan igualado, pues lo que tú decías, ese empate le ha servido para escalar posiciones en la clasificación. Que al fin y al cabo, no digo que sea lo de menos, pero no tiene demasiada importancia. Yo lo que miro son los números, es decir, ya la distancia que hay con los equipos de ascenso, que son cuatro puntos. No quiero mirar hacia abajo, no quiero pensar en mirar hacia abajo, pero que está a dos puntos del descenso. Esto, pues no sé hasta qué punto puede hacer perder la paciencia Alfonso García Zapata, pero a base de empate no vamos a ningún lado. Ya lo veíamos, yo creo, la temporada pasada ya lo decíamos, que a base de empates tú no puedes intentar salvarte temporada tras temporada. Si ya la temporada pasada veíamos como esos entrenadores iban sucediendo precisamente porque no llegaban los goles, porque estaban esos empates que al final los puntos son necesarios. Ya no solo para estar en esas primeras posiciones, sino sobre todo para salvarte de lo que viene detrás. Porque al final da un poco más de miedo estar en esas posiciones de descenso que ahora mismo el Águilas, a pesar de estar en una undécima posición, lo tiene más cerca que esos puestos de playoff. Entonces yo creo que al final a base de empates no se puede vivir toda la temporada y veremos a ver qué le deparan también en estas próximas jornadas y si finalmente esos tambores acaban sonando, pero bien ahí en Águilas. A los tambores ya le han quitado los parches, los primeros parches. Hemos puesto otros nuevos, pero siguen sonando. Sábado a las 5 de la tarde va a jugar el Águilas ante el Juventud Torremolinos en tierra malagueña. Sábado 5 de la tarde Juventud Torremolinos-Águilas, el equipo aguileño que necesita una victoria después de tres empates consecutivos y una derrota. Son cuatro semanas sin ganar, pero con esos empates se está colocando en mitad de la tabla clasificatoria, se está alejando de lo que es la zona de playoff. Acoso y derribo ha dicho Fran Alcoy en sala de prensa, que ayer en los últimos minutos hizo sobre el Estepona el Águilas presionando, presionando, teniendo ocasiones, metiendo en su área al equipo malagueño. Pero no hubo fortuna. Voy a empujarla adentro y ya está, en el último tramo, en el área. Estamos ante otro partido y más claro, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un buen partido, muy serio, contra un equipo muy rocoso, muy complicado, con 5-4-1, con centrales de mucha experiencia, superior categoría, que te trababan el partido. Pero creo que hemos generado situaciones, hemos llegado por dentro, hemos llegado por fuera. Yo no les recuerdo ahí va ninguna parada, solamente hay una jugada que reclaman ellos de un posible penalti. No han tenido más llegadas, pero también ha habido un apelón que se ha ido en la primera parte del portero y ha sido penalti. Y después creo que el Estepona ha tenido mucha suerte en el tramo final del partido. Ha tenido mucha suerte, porque los últimos 20 minutos ha sido un acoso y derribo. Y has tenido tres, cuatro ocasiones delante, dos delante y numerosas llegadas por fuera, que ha acabado siempre en un mal centro, en un balón que pegaba en una pierna. Bueno, está costando mucho todo, eso es la verdad, pero la actitud del equipo, el trabajo del equipo, defensivamente ha estado muy serio. Ha ido a apretar arriba al equipo contrario, ha mantenido dos puntas, hemos subido laterales, nos hemos desprotegido. Hemos ido a ganar, hemos sacado todo lo que había. Creo que el equipo ha hecho las cosas bien para ganar y ha merecido ganar. Pero no quería entrar la pelotita, son de esos partidos en los que el balón no quiere entrar. Y si Ross vio la quinta cartulina amarilla, no estará ante el Juventud Torremolinos. Llegó la primera derrota del Club de Fútbol Orca Deportiva esta temporada en tercera división. Fue en el Limonar de Santomera, en ese partido que jugaba ante el Santomera ayer por la tarde el equipo de Alberto Castillo, que sorprendió con un once inicial con hasta cinco cambios. El primero de ellos y quizás el más sorprendente en portería, con la entrada de Lolo Scaccia en lugar de Zorro. Ante unos 400 espectadores, muchos de ellos, yo diría que incluso la mitad, llegados desde el Orca, debido al buen juego que había venido realizando el equipo durante esta primera parte de la competición. Era el líder, podía poner tierra de por medio con el resto de rivales, pero al final sale con una derrota 2-1, cediendo el liderato y atención porque el domingo se visita la casa del Molinense. Un partido, Caetano Alba, que iba a empezar además bien, con un tanto de Andrés Carrasco de penalti en el minuto 2, pero a raíz de ahí el equipo se vino abajo, no volvió a aparecer Carrasco, en la segunda parte debutaba Fenol, tiró al palo y también desapareció. Algunos jugadores importantes que no estaban, cinco cambios en el once inicial, como les decimos. Alba Güemes, ¿qué te pareció el partido en Santomera? Pues bueno, partiendo de la base, que parecía que el Lorca había ido con ganas, veíamos a los pocos minutos ese penalti que marcaba Carrasco, después de eso yo creo que el partido fue un poco de mal en peor. Sí que es verdad que veíamos en torno a ese minuto 19 también un posible penalti, que yo lo que no me sigo explicando es como el árbitro no pitó ese penalti, que igual era hasta más claro que ese primero, que te presentas ahí y por miedo igual a no pitar dos penaltis en tan poco tiempo, pues lo dejas pasar. Para mí eso un error arbitral, vamos, colosal. Luego a partir de eso, pues lo que vienes diciendo, parecía como que el Lorca no terminaba de arrancar, se le estaba atragantando, no sé si el campo, esos cambios, que veíamos jugadores en posiciones que no suelen jugar o no están igual tan cómodos. Entonces yo creo que ahí se juntó un poco todo y al final pasa lo que pasó, te llega ese tiempo de descuento y por un mínimo error, pues coges y te vas con una derrota, haciendo que pierdas el liderato, haciendo que un poco sobre todo esas sensaciones con esos cambios, que supuestamente son para rotaciones, para evitar tarjetas, etc., etc., pues no acaben de convencer, sobre todo. Cambio en la portería, entraba Lolo en lugar de Zorro, no era por ningún problema de lesión físico por parte de Zorro, era un tema técnico. Tres cambios en defensa, además los tres de golpe, tres cambios porque se lesionaba Galeano, entraba, en este caso, Sergi Monteverde, que le bajaba abajo, entraba después de varios días de lesión Lulu, que sí actuaba de inicio, y metía a Héctor en el carriz en lugar de a Kiko. Entraba en el centro del campo Ramón Arcas, que era otra de las novedades, y en punto de ataque Carrasco, que quizás era de los más normales en los cambios esperados. Pero, Caetano Montiel, ¿era el día para cinco cambios? ¿Era el día para esa alineación? ¿Era el día para hacer esas rotaciones? Ahora todo lo pasado se ve así, si hubiera ganado el Lorca, claro, todo el mundo dice, no, no, pero ahora bien, no, pero era el día de la rotación. Es verdad que si hubieran grabado nuestras conversaciones ahí en el campo, ustedes entenderían que no era todo lo pasado, lo estábamos comentando, y además, con gente allegada al Lorca Deportiva y entre nosotros, no era el momento, todavía no, vas primero, dedícate a ganar, 0-1 y para casa, en estos campos, si es que tiene que ser así, y ya habrá tiempo para contentar a todo el mundo, empezando por el portero, por Lolo. ¿Por qué digo esto? Porque Lolo no quiere ser suplente. Vale, pero Ancelotti dice que no está ahí para hacer amigos en el Madrid, y mire que criticamos a Ancelotti, está para ganar títulos. Pues a veces, un equipo que quiere ascender, que quiere ser primero, tiene que ser así. Los inventos con Gaseosa, las caras desencajadas de los allegados directivos del Lorca, eran todo un poema al final del partido, pues se te quedó una cara de tonto. No ha lugar para rotaciones. A ver, ¿qué puede pensar Alberto Navarro, que es un central, que se queda en el banquillo cuando Galeano está lesionado, y bajas al central a Sergi Monteverde? Yo creo que no invento nada si digo que Sergi Monteverde tiene que jugar en el medio centro, porque cuando jugó en el medio centro el equipo cambió, y salvo por accidente que juegue central, que lo puede hacer, pero es el medio centro por donde tiene que pasar el juego del Lorca. No estoy inventando nada, creo que es algo muy lógico. Es cierto que el Lorca dominó, es cierto que el Lorca creó más ocasiones, es cierto que el árbitro, árbitro de tercera, como nosotros, o somos terceros, no pita dos penaltis seguidos y menos a favor del Lorca, el segundo lo decía Alba, más claro que el primero, no lo pita además. Estábamos delante de esa acción, un penalti clarísimo. Y al final, ¿qué pasa? El Lorca juega con ocho. ¿Por qué digo esto? Porque los balones divididos nos vamos, porque en esos campos no jugamos algunos, no decimos que no vamos al choque, que no... No, no Víctor Fenor, que es el debutante primo. Balón que pierdes, gol en contra, no te quedes parado, aunque sea falta. No te quedes parado, que tú tienes más clase que todo eso. No, así no. El Lorca tiene que demostrar que es un equipazo, también en estos campos, donde no se ganan ligas, pero se pierden. Y el Santomera es el equipo de revelación, por algo será. Es decir, que no es el colista máximo goleado para hacer rotaciones. Primeras voces críticas sobre Alberto Castillo. Ojito, primer toque de atención. Y es que en una jornada en la que, como decimos, pierde, pierde el liderato, el Palmar se pone líder con un punto más, salque los Lorquinos, y el próximo fin de semana, domingo a las 12, el Club de Fútbol Lorca Deportiva visita el Sánchez Cánovas de Molina, para medirse a Molinense, otro de los equipos fuertes de la competición. Ojalá que no, y esperemos que no, pero se podría haber pasado de una situación tranquila como la que llevaba el equipo, invicto, ganando, siendo líder. No hubiéramos dicho que si no hubiera hecho los cambios se hubiera ganado ayer en Santomera, a lo mejor se hubiera perdido igual. Pero ahora puede ser que el próximo domingo se le dé la vuelta a la tortilla, se vean ya algunos puntos de diferencia con el primer puesto, y entren algunos nervios que no tenían por qué haberse producido o por qué haberse generado ellos mismos. Alberto Castillo, eso sí, le preguntaba a Cristiano Montiel, ¿volvería a poner el mismo once? Decía, sí. ¿Por qué ha hecho los cambios? Por esto, por esto y por esto. Esto era lo que decía Alberto Castillo una vez que finalizaba el partido. Bueno, la verdad que en caliente el partido recién terminado, se muerde uno la lengua y voy a intentar hacer un ejercicio de contención, básicamente, de autocontrol. Bueno, creo que la primera parte ha empezado muy bien, hemos entrado en el partido muy bien, hemos hecho un gol, teníamos el dominio del partido, y es verdad que a partir del minuto 10-12 hemos empezado a no adaptarnos bien al campo, hemos generado unas cuantas pérdidas, hemos metido unos cuantos despejes hacia adentro, algunas imprecisiones, y este equipo aquí juega de memoria. Creo que el Santomera en su casa y el Santomera fuera de casa es un equipo distinto. Su casa tiene las medidas muy encogidas, es muy vertical, cuanto roba un balón, la mete siempre donde duele, a espalda de la defensa, y eso lo hace muy bien, lo hace fantásticamente bien. Nosotros en la primera parte, aún así, bueno, no hemos sufrido gran cosa, hemos tenido un penalti, otro posible penalti que parecía muy claro, bueno, al final la primera parte se puede decir, incluso, que puede estar medianamente igualada. Creo que la segunda parte solo hay un equipo, desde que empieza la segunda parte, el Santomera empieza a pisar nuestra área en el minuto 80 y mucho, cuando ya prácticamente nosotros estábamos volcados y se mascaba el gol, y bueno, yo creo que lo que tiene que hacerse mirar el trío arbitral, más de los posibles errores puntuales que cualquiera los puede cometer, es que un equipo esté perdiendo el tiempo durante 80 minutos, deliberadamente, sacando de banda en la falta, ha sido tremendo, o sea, caían de dos en dos. Alberto Castillo, el entrenador del Club de Fútbol Orca Deportiva, Ramón Arcas, venía a decir lo que ha comentado Caedano Montiel, le preguntaba a Alba, bueno, pero esta derrota, estáis acostumbrados a buenas instalaciones, a buenos terrenos de juego, ahora cuando venís aquí, a lo mejor os sentís un poco incómodos, atención a lo que decía el aguileño. Sí, sí, claro, porque tenemos unas instalaciones muy bonitas donde da gusto entrenar, donde podemos pensar que estamos en otra liga, no es así, esto es lo que tenemos cada dos semanas y donde tenemos que seguro ganar a la liga, si queremos hacer algo importante, ganar en estos campos. Aquí hay que ponerse las pilas en este tipo de terreno de juego, o si no, aquí hay que ganar, aquí es donde se pierden las ligas, y José Sánchez es un lateral derecho, natural de Lorca, ha estado formado en el Lorca Club de Fútbol Base, los dos últimos años ha estado jugando en el División de Honor del Real Murcia y ahora está en el Santomera, primera experiencia en tercera división, hablábamos con él al final del partido. Hombre, pues la verdad que una victoria de 10 porque venía el líder de nuestra casa y la verdad que nosotros también veníamos con una dinámica muy buena, pero sabíamos lo difícil que iba a ser y la verdad que el equipo ha estado bastante parte del partido muy concentrado y la verdad que pues al final hemos tenido, ellos no han dominado más, sobre todo en ese aspecto, con balón, pero las ocasiones claras creo que las hemos tenido nosotros y la verdad que pues muy contentos y a ver si podemos seguir consiguiendo puntos. Además, en tercera división de esto del club de fútbol de la orca deportiva hablamos de la Águilas que perdía 3-2, el Águilas B perdía 3-2 ante Lucas Murcia en una visita que hacía al estadio del Mayallo de Sangonera. El equipo aguileño, Cairano Montiel, que pierde fuera de casa lo que está ganando en casa. En casa suma todo pleno de victorias, fuera de casa no carbura mucho el equipo de Yuffera. Sí, son dos equipos que en condiciones normales, aunque estamos todavía muy al principio, van a estar en la segunda línea de la clasificación y van a ser los grandes agitadores del grupo porque son buenos equipos, porque pueden ganarle a cualquiera y porque demuestran que tienen jugadores con mucha calidad. Ahí está, como muestra su don, mira qué golazo. Un auténtico golazo el que marcaba Fita, el jugador de Lucas Murcia. Se iba a adelantar el Águilas B, 0-1 por mediación de Javi Soto, pero luego iba a reaccionar el Lucas Murcia se iba a poner 3-1 en la recta final el Lorquino Tomás Inglés que en esta ocasión no ha ido convocado con el primer equipo lo que hacía era marcar el 3-2 desde el punto de penalti. Derrota del Águilas que el próximo fin de semana domingo 5 de las tardes reciben su terreno de juego al Santomera. Es el Santomera el que visita. El preferente de Montiel estuviste viendo al Lorca B, ¿no? Al Lorca Deportiva B. Sí, un ambiente bonito de antaño en los Tollos el sábado por la mañana en Día de la Hispanidad pues nosotros en una plaza en la plaza de Calderón estaba anizando la bandera pues nosotros en los Tollos como nuestro viviendo fútbol y allí se enfrentaba el Lorca B que es cuarto, ojo, que ya se ha puesto cuarto con el Molin S.B. que está en la parte de abajo. 2-0 ganó el Lorca B creo que tenemos la oportunidad de ver los goles del equipo lorquino ahí está el centro de Cartu que debutaba como titular en este partido en el lateral zeldo y Moretti que ha desaparecido del primer equipo pues conseguía en el segundo palo el primer gol. En ese momento está el segundo ya en el tiempo de descuento lo nacía Juanpe Moretti y Juanpe eran los autores de los goles. El Lorca jugó mejor contra 11 que contra 10 ¿por qué? porque el portero el Lorquino segoviano fue expulsado tocó el balón con las manos fuera del área y jugó 70 minutos el Lorca contra 10 pero sin embargo cuando estaba contra 11 lo estaba haciendo mejor. Al final lo mejor es el resultado que permite al final el Lorquino estar en la zona de arriba y volvemos a lo mismo del primer equipo hay jugadores que alternan primer y segundo equipo y no lo asimilan aquí parece que han sobrado porque marcar en el minuto 94 un gol contra 10 y tipo el carrer ponerle la oreja a los aficionados para que te aplaudan pues no lo entiendo mucho o que ir ganando 1-0 para sentenciar te pitan un penalti a favor y lo tiras a los manencas tampoco lo entiendo primo que estás en preferente supongo que Tano Lasuti y Cheller hablando más buena nota algunos correctivos para estos chicos que se creen futbolistas y todavía no lo son que sí que van cuarto lo están haciendo bien pero parece que vamos de sobrados primo que no que no buen partido pero hay que mejorar si es que mejor que no vaya si es que mejor que yo no vaya todo partido Tano Lasuti es el entrenador del equipo lorquino y hacía esta valoración de la victoria bueno otro buen resultado pudimos empezar a ganar en nuestro campo que nos tenemos que hacer fuerte para bueno nuestras intenciones de estar peleando ahí arriba y bueno seguimos sumando un partido muy bueno que hicimos en un primer minuto después bueno pudimos aprovechar la superioridad numérica con la expulsión del portero de ellos y bueno pudimos manejar el partido sin sufrir ahí sobresaltos además en esta categoría el club deportivo lumbrera se empataba a dos el equipo rojillo el equipo lumbrerense que también está haciendo una buena competición y va ganando a tal descuento acariciando el triunfo del equipo de olivares y al final le empataron por cierto no creo que se me olvide las imágenes de los goles del Orca B nuestra reportera Chicha Rechera Xavi Cebolla gracias a ella tenemos estas imágenes un lujo dos apuntes en este apartado Alba empata uno el Alhama femenino con el Dux de Logroño un empate pero que bueno que sigue mostrando un poco la buena dinámica que lleva el equipo porque era un poco era capaz de remontar ese partido que empezaba perdiendo y posteriormente lograba empatar bueno pues una muestra más de la buena temporada el buen ritmo que han cogido estas chicas que yo creo que precisamente en esta temporada quieren ir a a por todo apuntes de la libreta verde Caetano Montiel empate a uno ante el Dux de Logroño que lograron empatar en la recta final del partido lo hizo Belén de penalti en el minuto 90 iba perdiendo 0-1 un punto y gracias porque el Dux de Logroño se lo puso complicado marcó el 0-1 en los 39 minutos y empató como digo Belén de penalti por manos de una jugadora riojana y al menos un punto se quedó en casa punto que le sirve para mantener el liderato porque el Alavés no ha jugado el Alavés se le suspendió su partido y por lo tanto el Alhama una jornada más sigue líder jugará la semana que viene el domingo por la tarde ante el Albacete ante el Albacete Belén precisamente era la jugadora de la Alhama que hace una valoración de ese empate a una final del partido el partido tampoco el partido ellas la han llevado a donde ellas querían no ha pasado mucho durante la primera parte ni durante la segunda parte pocas ocasiones de los dos equipos ellas han conseguido en una jugada marcarnos el gol nosotras sí que es verdad que hemos tenido alguna ocasión más clara que ellas pero no hemos conseguido materializarlas y bueno la segunda parte era todos centros laterales hemos intentado llegar con más gente arriba poniendo más balones al área y al final en una jugada aislada ha sido el penalti y hemos conseguido pues sacarle un punto que dentro de lo que cabe como estaba el partido pues al final un sabor agridulce en categoría nacional caetano primera victoria para los chicos de Nacho puede respirar Nacho por fin ha ganado ganó en el campo del progreso creo que también tenemos imágenes o al menos los goles o algún gol de ese partido grabado también por Xavi Cebolla que el otro Cebolla estaba jugando en el equipo de Nacional la familia Cebolla son reporteros sí porque no decía que Xavi le encanta grabar va siempre con su máquina y tiene la gentilidad de facilitarnos las imágenes bueno el caso es que el equipo de Nacional ganó enhorabuena Nacho por algún lado se empieza se ha hecho derrogar el primer triunfo pero ahí está bueno pues victoria del equipo de Juvenil de Nacional el equipo de Nacho que como dice ¿a quién le ha ganado? al progreso 1-2 1-2 con Puertas Lorca tenemos que hablar de la carrera tradicional de Aguaderas que se ha celebrado este fin de semana y donde han estado los componentes de la Armada Carmesí como dice el amigo Cairano Montiel vamos a ver algunas imágenes algunas fotos y estos son los resultados que nos ha dejado esa carrera tradicional donde Andrés Silvente fue segundo de la General y primero Master 40 Manuel González primero Master 35 y Carlos Santos segundo Master 35 Luis Miguel Torrolosa fue primero Master 50 y entre otros resultados José Marcos Martínez cuarto de Master 50 Antonio Guerrero cuarto de Master 40 y Ginesa Díaz tercera de la General y primera Master 50 también hubo participación como es el caso de Juan Carlos Hernández Alejandro Sánchez José Antonio García Chato y María Ángeles González todos ellos la participación ahí está el Chato venga chatarra y venga medalla Cairano Montiel Alba para el amigo del Puertas Lorca esto es lo más destacado que nos ha dejado el atletismo flojito este fin de semana en cuanto al atletismo hablaremos próximamente de más eventos al atletismo porque ya tenemos a la vuelta de la esquina también lo que es la media maracón ciudad de Lorca con novedades que hay cambio de fecha ya eso lo diremos la próxima semana en Motor no ha habido competición este fin de semana ni de coche ni de motos pero nos hemos enterado que Sebas Plaza se ha terminado que es el que comandaba algo que le honra y contando un poco su periplo de los últimos cuatro años pero sí pero sí para algunos es cierto que ha sido una sorpresa bueno porque José Carlos Mulero por ejemplo si sigue siendo piloto del Automóvil Club Lorca y estamos viendo imágenes de cuando ha estado aquí que lo hemos invitado aquí a comarcal televisión para hablar de diferentes pruebas y demás pero también no sé si esta faceta de ser presidente o era algo normal o no 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 yo no nos extraño a todos muchísimo que José Carlos Mulero un chaval joven piloto porque no tenga capacidad le sobra capacidad porque ha mascado ha mamado ha mordido el automovilismo en su casa desde que nació pero si es verdad que ese cambio brusco en las últimas semanas no sabe más la atención sí bueno pues Sebas Plaza que no va a continuar José Carlos Mulero que se presentaba y que tampoco va a estar a la frente de la Federación Murciana de Automovilismo cambios que hay Alba en eso del automovilismo al final ahora queda un poco por ver que depara este nuevo resultado precisamente para esa Federación de Automovilismo que nunca se sabe oye esperemos sobre todo que al final lo que importa salga quien salga es que se trabaje en pro del deporte del deporte murciano y que bueno que se puedan seguir intentando mejorar y sobre todo pues trabajando para dar esas facilidades y que no se pierda todo el trabajo que otras personas han hecho anteriormente hay un marrón con el circuito de Cartagena sí el circuito de Cartagena y había muchos proyectos con el tema de la entrada de las mujeres en el mundo del pilotaje de las pruebas que se realizaban de la prueba aquí del Orca del Rally Terrasaltas bueno conoceremos próximamente cuáles son las novedades y los detalles de este nuevo equipo que se ha hecho cargo de la Federación Murciana de Automovilismo bueno pues vamos a hablar de los Juegos Deportivos del Guadalentín con lo que vamos a finalizar este primer bloque lo hacemos en primer lugar de la Travesía de Montaña Caerano, Montiel que participaron nada más y nada menos que un disparate de equipos eran 119 equipos los que llegaron a participar más de 500 deportistas en una noche bajo las estrellas Montiel y Marina de Cope que fue el lugar elegido Sí, este año la verdad que la travesía tiene tantos años como los Juegos del Guadalentín es de las actividades añejas de esta mini Olimpiada Lorquina ya saben que el circuito es secreto hasta el último día y bueno pues la noche acompañó ha habido noches de agua de viento pero esta vez ha acompañado en todos los sentidos mucha participación la gente se animó y bueno pues un año más éxito en la travesía de montaña Ahí estamos viendo el campamento base nuestra compañera Tere Martínez que nos ha facilitado estas imágenes bueno ya siempre ahí al pie de cañón con esas olimpiadas Lorquinas en todas y cada una de las pruebas y bueno ya ha vivido cómo ha sido el montaje de lo que es el campamento base de cómo se ha ido trabajando y cómo se ha ido haciendo toda esta prueba de travesía de montaña ahí estamos viendo algunos integrantes de los amiguitos trail ahí estamos viendo bueno pues la verdad es que un auténtico lujo Alba ¿no has participado tú nunca en una travesía de montaña? No, la verdad que nunca he participado en ninguna travesía de montaña y yo creo que en estas condiciones y estas características mucho menos así que oye todo esto ya sabéis que a mí me sirve que yo voy apuntando y voy apuntando cositas que es una de las pruebas míticas y más importantes de los Juegos Deportivos del Guadalentín como el judo las artes marciales también que fueron protagonistas en el complejo deportivo Felipe VI en una actividad que se desarrollaba también dentro de ese calendario de los Juegos Deportivos del Guadalentín estuvimos también allí pues contemplando lo que son los chavales como practican judo aquí sí está Piña ¿no? Es Piña ¿no? Aquí no me equivoco Hombre ahí está saludándose Ahí está Sí señor Ahí está Judo en el complejo ¿cómo trabajan los amigos del club judo? Muy bien Es una cosa bárbara con Luis González con Piña es un auténtico espectáculo y tiene muchos chicos en diferentes categorías haciéndolo muy bien a nivel regional Es un deporte precioso porque aquí impera por encima de todo bueno los valores pero la técnica aquí es todo técnica todo, 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 todo y bueno pues hubo un nivelazo donde la gente que compitió y el judo es otra de las actividades que empezaron con los juegos a la misma vez es otra de las actividades algún año no se ha hecho pero en general siempre ha estado ahí Pues el judo que fue protagonista dentro de los Juegos Deportivos del Guadalentín diferentes judo que vinieron de diferentes puntos de la región de Murcia se dieron cita en ese campeonato que se celebraba aquí en Lorca en el Complejo Deportivo Felipe VI Bueno Alba no tenemos reportaje hoy pero a continuación sí que vamos a tener un protagonista especial que nos va a hablar de la creación de un nuevo club es un club que va a salir añadido uno de los que ya hay pero vamos a hablar de veteranos Alba Hombre, cositas interesantes las que se siguen haciendo al final aquí en la ciudad y sobre todo para esa gente como que siempre se le ha quedado ahí la espinita ya una vez que dejas ese deporte y oye que disfrutar de algo que has pasado tantos años tantos años dedicado a ello pues también está bien pues te voy a decir un secreto que Caetano Montiel está en este proyecto a la noticia de qué pero Caetano Montiel está en este proyecto y que sabes qué pasa amigo si la vida te da limones tú al limonar como limones que le dieron aquí a la amiga en el limonar es que todo lo que hemos aprendido este fin de este fin de hemos aprendido mucho sobre todo que si la vida te da limones Alba hazte una limonada hazte una limonada prepárense una limonada un refresco que nosotros regresamos en nada en cuestión de unos segundos después de estos consejos publicitarios para hablar de un récord del mundo y hablar de un nuevo proyecto no se muevan ¡Gracias!